Conquistemos el mercado americano. En vivo desde Houston, la ciudad espacial. Esto es Now Media Televisión. Y arranca en el nuevo portal del automovilismo. 0 a 100, nacidos para correr. Visítanos en www.de0ah100.com.mx ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es martes 25 de abril del año 2023. Soy Darío Celis y le doy la bienvenida a Tiempo de Negocios. El Banco Central Europeo necesita seguir subiendo las tasas de interés y no se descarta una alza de 50 puntos básicos el próximo 4 de mayo, ya que el pico de la inflación subyacente podría no producirse, señaló Isabel Nábel. Ella es miembro del consejo de la entidad. El BCE ha subido las tasas en seis reuniones consecutivas y sus funcionarios están divididos entre un aumento de 25 o 50 puntos base a la tasa de interés en la próxima reunión de política monetaria. La confianza del consumidor en Estados Unidos cayó a un mínimo de nueve meses durante abril debido principalmente a la perspectiva cada vez más fuerte de que llegará una recesión en el corto plazo. El índice de confianza del consumidor de The Conference Board se ubicó en 101.3 puntos, el nivel más bajo desde julio del año 2022. El banco estadounidense First Republic, uno de los más golpeados en la reciente crisis del sector, dio a conocer que durante el primer trimestre del año sus depósitos se redujeron en más de 40 por ciento. Sin embargo, aseguró que la situación está estabilizada y que ahora emprenderá medidas para enderezar su negocio, incluido un recorte de entre el 20 y el 25 por ciento de su plantillo de colaboradores. Tras darse a conocer esta situación, a media jornada de este martes, las acciones del banco caían alrededor del 26 por ciento. Luis Torres, economista senior de la Reserva Federal de Dallas, dijo que aunque algunos informes sugieren que el near shorting hacia México está en auge, los datos concretos no proporcionan pruebas concluyentes de su impacto en la inversión extranjera directa de nuestro país. El funcionario destacó que la proporción de inversión extranjera directa de Estados Unidos en México apenas ha variado, mientras que la de China está aumentando rápidamente. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que la economía mexicana está creciendo más de lo previsto, debido principalmente al dinamismo que ha reportado el consumo privado y señaló que también la inversión privada y la pública han sido un factor de desarrollo de la actividad productiva. El funcionario detalló que el consumo privado está impulsando el 70 por ciento de la recuperación en nuestro país. En febrero de este año y con cifras desestacionalizadas, el indicador global de la actividad económica creció 0.1 por ciento a tasa mensual. Sin embargo, en el segundo mes del año, el IGAE mostró una tasa de crecimiento anual de 3.9 por ciento en términos reales. Los grandes grupos de actividades destacaron entre los grandes grupos de actividades destacaron las primarias, con un crecimiento de 8.2 por ciento, lo que representó su mayor avance en 20 meses. La venta de autos nuevos ha retomado su curso. En consecuencia, la compra de vehículos seminuevos ha ido a la baja en el país. El sector automotriz en el país vive un buen momento, debido a la mayor disponibilidad de autos ligeros nuevos durante el primer trimestre. De acuerdo con Sin Data Group, la venta promedio de autos nuevos por concesionario fue de 45.3 unidades en el periodo comprendido, 12.5 por ciento mayor al periodo prepandemia, cuando fueron 44 unidades. Lo anterior gracias al aumento en la producción y abasto de semiconductores, así como componentes automotrices. Mientras que, el segmento de los seminuevos vive una tendencia a la baja, ya que la venta en distribuidores se desaceleró durante febrero y marzo pasados, entre 18 por ciento respectivamente. Al cierre de 2021 y todo 2022, la venta de seminuevos se elevó considerablemente, ocasionado por la falta de disponibilidad de unidades nuevas en las agencias. Su modo que hubo estrategias de mercado de enganches más accesibles y productos más baratos. Otro punto a considerar para ese descenso tiene que ver con que uno de cada dos vehículos con un año de antigüedad regresó al taller para su servicio, por lo que ahora parece retornar la normalidad al sector automotriz. Veremos una mayor constante de venta de autos nuevos por encima de los seminuevos. Para Tiempo de Negocios, Fernando Galván, Heraldo Media Group. Movistar solicitó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ordene a Telcel compartir elementos muy puntuales de su infraestructura de red, como espacio en sus antenas y radiobases y en mercados muy particulares, con lo que otras compañías podrían maximizar sus inversiones en la construcción y crecimiento de sus coberturas celulares. De acuerdo con Movistar, Telcel se encuentra obligada a compartir su infraestructura con otros operadores por política regulatoria desde el año 2014. Científicos asesores del Instituto de Política Agrícola y Comercial de Estados Unidos señalaron como correcta la postura de México de reducir gradualmente las importaciones de maíz transgénico y eliminar el uso de glifosato, ya que aseguran que no existe evidencia científica sólida que garantice la seguridad de la salud y advierten daños al maíz nativo. De acuerdo con los asesores, la incertidumbre científica justifica las restricciones cautelares de México porque las pruebas de daños no se han tomado en serio. La iniciativa de reforma a la ley minera, aprobada el viernes pasado en la Cámara de Diputados y que actualmente se encuentra en el Senado, representa riesgos para el sector minero que brinda 417 mil empleos, aporta el 2.5% de la economía nacional y genera ingresos anuales por 269 mil millones de pesos. Vamos a conversar sobre el tema con Laura Patricia Contreras, diputada del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, diputada? Muy buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes, un saludo a toda su audiencia. Igualmente, bueno, pues ya pasó en Fast Track esta iniciativa, algunos dicen descafeinada respecto de lo que era la propuesta original del presidente López Obrador, pero aún así muy dañina para el sector. Ahora se está procesando ya en la Cámara de Senadores. ¿Crees tú que los senadores logren de alguna manera frenarla y dar el tiempo que se le había ofrecido a la industria minera de analizarla con tiempo en el próximo periodo de sesiones que es en septiembre? Sí, mira, los senadores ya en algunas otras ocasiones han logrado frenar iniciativas importantes, entonces yo espero que esta no sea la excepción y que al menos se logre dar el debate que nosotros esperábamos con este tema tan importante en materia económica para nuestro país, teniendo a estados mineros como Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas, Sonora. Entonces, pues muy lamentable que en la Cámara Baja no se haya podido dar este debate cuando había el compromiso por parte del presidente de la Comisión de Energía de hacer foros de parlamento abierto y bueno, de buenas a primeras salió con una as bajo la manga, como lo suelen hacer y en lo oscurito, redactaron una nueva propuesta iniciativa que metieron de madrugada y con dispensa de trámite, no nos dio oportunidad de realizar el debate correspondiente. No se dio el debate en comisiones en Cámara de Diputados, sin embargo, ayer se convocó a las comisiones de minería y de estudios legislativos segunda para que precisamente analizaran esta iniciativa, esta minuta de la Cámara de Diputados. ¿Tienes tu información respecto de si se va a comisiones o se intentará pasar igual que en diputados en Fast Track? Pues mira, yo tengo entendido que van a pasar por comisiones, espero que todo siga de esa forma, pero bueno, la verdad es que como dicen una cosa dicen otra, entonces pues bueno, yo espero y confío que los diputados de oposición puedan frenarla y pueda darse este análisis que sí tome en cuenta las diferentes voces, sobre todo de las personas que se verían afectadas, porque esto implicaría millones de pérdidas de empleos y de inversiones para nuestro país. Oye, Laura, otra iniciativa que también se procesó ya en Cámara de Diputados y que pasó al Senado, pues es la relativa a la ley de aviación civil y aeropuertos. Aquí también hay temas que preocupan, como el hecho de que el gobierno tenga pues una empresa paraestatal que controle a su vez aeropuertos y que tenga una línea aérea, un objetivo que se ha planteado el presidente López Obrador. Sí, exactamente, mira, toda la oportunidad de recibir al Colegio de Pilotos Aviadores, a diferentes asociaciones que estuvieron muy activas y son fundamental en la participación de la sociedad civil en esos temas tan relevantes. Ellos lograron bajar de esta iniciativa el cabotaje, que bueno, es una gran noticia que afectaría pues la libre comisión en nuestro país. Sin embargo, pues sí, no logramos que se bajara el tema de la línea del bienestar. Entonces, esto es una triste noticia porque pues no se cuenta con la infraestructura necesaria, una que no está funcionando, que son millones de pesos ahí tirados a la altura porque no está funcionando como debiera ser, no se está aprovechando. Y además, pues con completa opacidad, que no tenemos idea cómo va a operar, cómo va a funcionar esta aerolínea y definitivamente, pues dejando en desventaja pues a las aerolíneas que tienen tiempo operando y que están brindando el servicio. Me comentaban las diferentes organizaciones civiles, pues que ellos están muy dispuestos a presentar en conjunto una iniciativa junto con las y los diputados para poder incluso ellos proponer mejoras en el servicio que sabemos que hace muchísima falta y hacer una reforma pues integral donde se escucha de nuevo, repito, todas las voces de las personas, incluso usuarias del servicio aéreo. Entonces, pues sí, en eso estamos y otra vez esperamos que en el Senado pues se pueda corregir ese tema. Laura, ahora mismo en Cámara de Diputados se está discutiendo quizás la que es la iniciativa más letal para el sector privado, que es esta que reforma disposiciones en materia administrativa, reforma 23 leyes que rigen la relación del gobierno con particulares, en donde el gobierno pues prácticamente se está pues dando todo el poder, toda la fuerza para si en un momento dado quiere, puede echar abajo concesiones, puede limitar permisos y particularmente se está discutiendo el tema vinculado con las concesiones de los ferrocarriles. Sí, mira, es que todas las iniciativas son de la misma mano definitivamente, sobre todo cuando son iniciativas del Ejecutivo presentadas. En esta semana, pues sí, vivimos una semana muy intenta, también viene la desaparición de organismos autónomos, de disciplina en materia de pesca, en materia de medio ambiente, de ciencia y tecnología. Entonces, se vienen a recortar muchísimos fondos. Y lo que comentas respecto a la intromisión del Estado en la iniciativa privada, pues lo que quiero es tener clientelas electorales, es la verdad. Quiero tenernos a todos dependientes del gobierno, eliminar con la iniciativa privada y dejar sin trabajo a miles de personas para que dependan de las becas que otorga el gobierno. El problema de esto es que a falta de inversiones, a falta de producción de nuestro país, y a falta de la iniciativa privada, pues las personas no tienen manera de subsistir, el dinero no se genera. Entonces, ¿el gobierno de qué va a vivir? Y las personas no van a pagar tampoco impuestos. Entonces, esto es un tema muy grave que nos afecta a todos, que ahorita no se dimensiona como tal tal vez, pero para eso son ustedes. Muchas gracias, los medios de comunicación, que nos permiten comunicar la relevancia y la gravedad del asunto, pues para organizarnos mejor como ciudadanos y poder levantar la voz y poder contener. Y pues ahora sí que estoy con nuestro voto también, que es muy importante, pues rechar hasta ese tipo de política. ¿Tienes idea de cuál es el Estado que guarda esta discusión? Entiendo que se está analizando justo en estos momentos en la Cámara de Diputados esta iniciativa que reforma las 23 leyes, esas disposiciones en materia administrativa. Sí, de hecho voy rumbo a Cámara de Diputados. Viene ese tema dentro del orden del día. Entonces, vamos a estar ahí informando a través de nuestras redes sociales de lo que sucede. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona esta mayoría. Sin embargo, nosotros como oposición vamos a dar siempre el debate, la pelea, para nosotros poder estar siendo la voz de quienes no tienen voz y pues tratando de entrar en razón a esta mayoría que el 99% de las veces son ciegas y sordas y solamente hacen caso a lo que les dicen de palabra. ¿A qué horas están convocados para el análisis de esta ley, de esta iniciativa? La sesión solamente que estamos, pues así que va para largo, vamos a estar todo el día de hoy, todo el día de mañana, todas las semanas, hasta el jueves. Vamos a estar sesionando hasta tarde. Entonces vienen este y otros temas, pues ahí para estar muy al pendiente. Laura Patricia Contreras, diputada del Partido Acción Nacional. Te agradezco mucho la comunicación. Al contrario, muchas gracias. Y pues les invito a estar muy pendientes, Laura Contreras, diputada. Desde luego que sí, estaremos muy pendientes. Hasta pronto. Gracias. A pesar de las tensiones geopolíticas posteriores a la pandemia, en 2022 México produjo 297.6 millones de toneladas de alimentos y de acuerdo con las perspectivas agroalimentarias, 2023 del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera se estima que este año continúe la tendencia al alza y apunta a un volumen de producción superior a las 301.3 millones de toneladas, un crecimiento de 1.2%. Actualmente México es el tercer productor agropecuario en América Latina y subió un peldaño a nivel mundial al pasar del 12º al 11º lugar en cuanto a producción de alimentos. México se encuentra entre los países que más horas trabajan en América Latina. Contrario a lo que ocurre en Europa o Asia, en donde se trabaja un máximo de 40 horas por semana, en Latinoamérica son pocas las economías que cuentan con una jornada laboral inferior a 48 horas semanales. Sin embargo, hay varias naciones de la región que ya han comenzado a avanzar con reformas para reducir el tiempo de trabajo. Recientemente Chile se unió a Ecuador y a otras islas del Caribe como los países con la jornada semanal más corta en Latinoamérica, ambos con un límite de 40 horas por semana. En Colombia la transición a un límite de 42 horas empezó este año, en el cual se reducirá de 48 a 47 horas y así progresivamente durante los próximos cinco años. En el resto de los países de América Latina, en la regulación laboral, se mantiene la jornada de 48 horas semanales. Entre ellas se encuentran México, Perú, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Paraguay y Argentina. Y aunque en la mayoría de estos países hay esfuerzos legislativos para reducir el tiempo de trabajo, aún no hay avances. Tan solo en México, el Congreso de la Unión acumula una docena de proyectos de reforma con este objetivo. Por lo cual, la jornada laboral de 48 horas por semana se mantiene como la regla general en los países en vías de desarrollo. Para Tiempo de Negocios, Rocío Iretta. Vamos ahora con nuestro colaborador, Tonatiuh Salinas, él es CEO de Lean Fintech, quien hoy nos habla de la nueva manufactura en México. ¿Cómo estás, Tonatiuh? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes. Bueno, pues escuchando las noticias que presentas que están muy relacionadas con el mundo de la manufactura, el mundo del trabajo, el mundo de la generación de riqueza en nuestro país. Y creo que ahora estamos viviendo un parteaguas. Que si bien es cierto, la manufactura en México se ha venido desarrollando ya desde los años sesentas. Ahora con la muy sonada y famosa llegada de Tesla a territorio nacional. Bueno, se habló mucho de lo que implica la manufactura. Y si a eso le sumamos este fenómeno del que también se ha hablado de sobremanera, algunas veces con mucho conocimiento, otras veces no con tanto, pero de este fenómeno del nearshoring o lo que tiene que ver con que empresas que abastecen el mercado de los Estados Unidos se acerquen a través del territorio nacional a esa frontera, son dos elementos que vienen marcando una nueva época para la manufactura en nuestro país. Y digo una nueva época porque definitivamente se amplía el espectro de posibilidades. Al momento de saber que Tesla va a instalar una planta en nuestro país, lo primero que tenemos que preguntarnos porque todavía que entiendo que está un poco en el aire, a lo mejor ya hay algunos detalles que desconozco, pues es qué tipo de fábrica va a ser. Se habla de una gigafábrica, Tesla le llama gigafábricas a sus fábricas de baterías, pero también se habla mucho de la posibilidad de la producción de automóviles. Y entonces, trasladando de un automóvil a todos sus componentes y todas las partes, ¿cuáles son factibles de desarrollar en México? Yo les diría, y porque sé que hay muchos escépticos de la calidad y el talento de manufactura en México, yo les diría que si nos lo propusiéramos, pudiéramos hacer prácticamente el 100% del coche. En la zona norte y en el Bajío, es muy conocida por su sector automotriz, hay clústeres automotriz en toda esta franja, que bien pudieran abastecer los componentes que se han maquinado, los componentes que se han destampado, de inyección de plásticos. Luego me van a decir, bueno, pero también tiene muchos componentes electrónicos. Bueno, pues en Guadalajara, en Jalisco, tenemos tanto en esa zona como en Aguascalientes, ya una amplia, muy amplia presencia de empresas que están haciendo circuitos eléctricos. Inclusive Intel tiene una operación muy importante, ahí es lo que se refiere a los chips, haciendo pruebas y haciendo algunas cosas bien interesantes. Entonces, también para los componentes electrónicos, existe la capacidad, la tradición, y la plataforma de manufactura para abastecer esta nueva demanda de componentes. Y si nos vamos también, por ejemplo, a lo que son las llantas, bueno, pues tenemos en Guanajuato, tenemos también en San Luis Potosí, algunas empresas que están trabajando mucho el caucho y entre esos procesos, por supuesto, las llantas. Y si así vamos pieza por pieza, vamos a encontrar que México hoy tiene el potencial, no solamente para construir coches eléctricos como para Tesla, sino también entre los clústeres de Baja California, de Querétaro, de Chihuahua, pues también se pueden hacer muchas cosas en términos de la producción de aeronaves. Y así vamos entendiendo cómo en nuestro país, desde lo farmacéutico, en lo que puede ser la Ciudad de México, lo que puede ser la zona de Toluca, puede haber un potencial muy importante pasando por los equipos médicos en diferentes lugares del país, el clúster automotriz, el clúster aeronáutico, el clúster electrónico. Hoy México ha venido conformándose como una plataforma de manufactura muy importante. De ahí que lo que se dice, Nearshawn es una oportunidad para México. Sí, ¿qué necesitamos? Más infraestructura, más energía eléctrica, energías limpias, y algo muy importante, Darío, para las chicas y los chicos que nos están escuchando, necesitan también reclutar mucho talento de forma constante y un talento muy sólido, que hable buen inglés, que tenga muy clara cuáles son sus aptitudes y sus dotes en temas de ciencia, tecnología, porque si bien es cierto que dejamos atrás en México ya la etapa y la época de la manufactura de pegar botones, a dar a la transición de controlar robots, controlar procesos, controlar implementos electrónicos que lleven a cabo los procesos de manufactura para dar pie a esta nueva realidad de nuestro país. Así bien, Tesla, por supuesto, puso en el mapa del mundo a México como plataforma de manufactura, pero yo te diría, hay más de 60 años de tradición que han venido confirmando que podemos ser una potencia en esta asignatura. Don Atio Salinas, CEO de Lint Fintech, muchísimas gracias, como siempre, por el comentario. Muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más a Tiempo en Negocios. Para cuidar el agua, recuerde que cada gota cuenta, por lo que es necesario revisar regularmente llaves y tuberías para detectar fugas y repararlas. Cuidar que las llaves queden siempre bien cerradas. Utilizar solo una cubeta de agua, franela y escoba al limpiar pisos, paredes y vidrios, así como evitar lavar el automóvil con la manguera. También aprovecha el agua con jabón de la lavadora para limpiar el patio, la banqueta o el baño. Con estas acciones cuidaremos más el agua. Recuerda que cada gota cuenta. Llegó el momento de cambiar. Móvil, la mejor opción en telefonía celular e internet móvil, con el costo por giga más bajo del mercado. Recargue en Móvil.mx o en los más de 50 mil puntos a nivel nacional. Móvil, conectamos en grande. Conócenos. Móvil, Móvil.mx Campeonato Universal 2023 Eliminatorias 7 de abril Campeones Históricos 14 de abril Campeones Nacionales 21 de abril Campeones Mundiales 28 de abril Gran final en triangular con el ganador de cada eliminatoria en el marco del 67 aniversario de la Arena México y la Copa Móvil Bonales 8.30 de la noche. Boletos en taquillas de la Arena México y por Ticketmaster México y su gente somos un gran país. Millones de ciudadanos han demostrado estar listos para defender la demora. En vivo desde Houston, la capital espacial, esto es NowMedia Televisión. En esta era digital las tarjetas de presentación de negocio son cosa del pasado. De hecho, la mayoría de las personas que las reciben las pierden en cuestión de minutos. La videotarjeta de negocios de NowMedia es un video de su negocio especialmente creado por nuestros expertos con toda su información de contacto, los productos y servicios de su negocio y puede ser enviado de manera rápida utilizando su teléfono móvil. Cientos de negocios ya están viendo la diferencia. Llámenos hoy al 832-384-9588. Hola, soy Mathew Paul, CEO de Mayana Financial donde te ayudaremos a vivir en el negro y a configurar tu futuro financiera. Tú, como el cliente está ejecutando tu negocio y no deberías preocuparte sobre tu tarjeta o otras expuestas. Tú, como la familia o individuos, made mucho dinero last año pero tratando de descubrir dónde todo se va. Y eso es donde nos ayudamos y nos ayudamos. y nos ayudamos. Gracias por ver el video. Hi, my name is Elias Basave, founder of Little Maria's Cafe Restaurant in West Houston, located in 2901 Wilkerson Drive, suite 137, first floor. Here you will find a family-friendly and relaxed environment where you can enjoy a delicious homemade breakfast, lunch, and dinner. We know you need to get to work fast, and we want you to enjoy a tasty, quality, and healthy homemade food. So come and visit us for a great, nutritious meal at an affordable price. We specialize in tasty breakfasts, deli sandwiches, fish, even barbecue cookouts. Little Maria's Cafe has it all. We only use the great quality of birthed meats and products. Just like you, we love to get you up early. Little Maria's Cafe is open from 7 a.m. to 4 p.m. You can dine in with us during breakfast, lunch, or dinner, or we can have it ready for you for pickup. Visit us today on the first floor of the CMPC Center at 2901 Wilkerson Drive, suite 137, first floor. Order now at 832-667-8376, Little Maria's Cafe. Stop and think. How often do you take the time to set goals? And when you set those goals, how often do you hit them? The problem is the word goal setting. We all have goals, but goals are just wishes. Goals are what we want. What we really need is so-called result setting. My name is Katrin Becker, and what I do is create tailor-made result plans that ensure people will hit their targets. If you are committed for real results, let's chat and see which program is right for you and your team. Goals are just what we want, but together, results are what we will achieve. According to the FBI, a robbery occurs every 13 seconds. Homes and businesses without a reliable security system are 300% more likely to be burglarized. Alertry 60 provides custom-tailored rock solid security solutions to residentials and commercial customers. Whether it's home security, fire and carbon monoxide detection, flood protection, connected senior care, managed video surveillance solutions, 24-7 alarm monitoring, and life safety, Alertry 60 is your ideal solution. In addition, Alertry 60 has smart home and business integrations, like access control and video shield for a complete peace of mind, protecting what matters the most and reducing energy costs with our top-of-the-line automatic scheduling functions. Alertry 60 offers security services, base gowns to military personnel, veterans, first responders, educators, and hospital personnel. No, don't be a victim. Take a strong step today. Call Rosana Torres at 832-863-8574 for your free consultation. En vivo desde Houston, la ciudad espacial. Esto es Now Media Televisión. En 2022 y en este primer trimestre de 2023, el tipo de cambio del dólar ha bajado considerablemente, pero el precio de la gasolina no. Lo que ha seguido, este precio de la gasolina debe de seguir al tipo de cambio. Al no seguirlo significa que el subsidio del precio ya no se pudo mantener. Y considero que en este segundo semestre se verán las secuelas de esta estrategia de arbitrar los precios durante años anteriores. Luis Eduardo, ¿estaríamos entonces ante la irremediable realidad de que muchas de estas empresas se irán de México y que volveremos al viejo esquema monopólico en donde Petróleos Mexicanos controlaba también la distribución a través de sus franquicias? Más bien, es un efecto como transitorio. ¿A qué me refiero con transitorio? Que es momentáneo. En este caso, por ejemplo, sabemos que empresas como Total, CLH, Vitol, Philips 66, que tenían inversiones grandes en el tema de retail, ya dejaron de incentivarse y están regresando a la modalidad solamente de franquicia. Ya no están invirtiendo ellos como sus propias estaciones de servicio. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora cuando se vuelva a estandarizar o se vuelva a normalizar los precios de las gasolinas? Otra vez existe una competencia, pero por lo mientras, lo que fue del 2019 al 2022, no fue un piso parejo. Pero la competencia se daba o se quiso dar, al menos así lo planteaba la anterior reforma energética de Peña Nieto, que muchas de esas empresas que hoy tienen sus franquicias o están comprando o se están asociando con los franquiciantes históricos de Pemex para poner sus propias marcas, en un momento dado pudieran importar gasolinas y precisamente competir con las de Pemex. Sin embargo, pues eso no se está dando. Pemex sigue siendo el proveedor de las gasolinas y sigue bloqueando la entrada de combustible extranjero que podría incidir en el precio final de las gasolinas. Sí, mira, en la parte de la entrada del producto de importación no es Pemex quien lo está restringiendo. Más bien ahí son temas arancelarios o son temas de permisos también de importación. La CENERA prácticamente ya no está dando permisos de importación, entonces ya hay menos jugadores. Eso es por un lado. Pemex, ¿en qué se está teniendo o está acaparando su infraestructura? En terminales de almacenamiento, en transporte siguen siendo superiores en temas de infraestructura. Entonces, si alguien, un comercializador, quiere importar, necesita infraestructura donde traer su producto. Y es donde hay algunas todavía empresas con apetito de inversiones que lo están haciendo, pero son muy poquitas. Esos puntos de importación, ya sea marinos por el Golfo o la parte fronteriza en la zona norte, es donde se logra importar. Pero como bien comentas, es muy poco el volumen comparado con lo que se produce Pemex y con lo que importa Pemex. Es poco el volumen que los privados están teniendo su participación en el mercado. Pero eso fue, como comento, con un tema de precios. También hay otros esquemas de importación. Traer combustibles por carro tanque, que es el tren, desde la zona fronteriza hasta la zona centro del país es posible. Pero también han venido otras regulaciones como el control de esos puntos de trasvase, donde del tren se trasvasaba las pipas, ya no cualquiera lo puede hacer. Y entonces también siguen habiendo algunos cuellos de botella para hacer esas importaciones. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que tienen en Kepler Oil & Gas respecto de lo que en su momento se vio como una oportunidad de negocios para las petroleras extranjeras en este sector, en el de la distribución y venta de gasolinas? Ok. Bueno, para contestarte, necesitamos ver cuál es el panorama que se tiene en el sector gasolinero, o en este caso venta de combustibles. Entonces, el negocio de comercialización de combustibles fósiles todavía va a tener una vigencia hasta el año 2050. Obviamente sabemos que estamos en una transición energética donde México debe cumplir ciertos requerimientos por los acuerdos que tiene con París y va a haber una transición energética hacia combustibles limpios. En esa transición de gasolinas y diésel se tiene que pasar primero a gas natural y de gas natural ahora sí pasar a los vehículos eléctricos o base de hidrógeno. Entonces, en estos 30 años que nos faltan casi, 27 años, sí se debe de hacer una estrategia para que, principalmente pensando en los consumidores, que somos los que compramos esa gasolina. ¿Qué se requiere? Ahorita, obviamente, se requiere la importación. ¿Por qué? Porque ya existen refinerías que ya tuvieron su costo. Eso ya hubo un retorno de inversión. Esas refinerías están en Estados Unidos. Algo que fue muy bueno fue la compra de Shell y que ya en año y medio se repagó. Pero el caso de Dos Bocas sí se requería que esa inversión se distribuyera sobre las demás refinerías que ya teníamos existentes en México para maximizar su producción. Al no hacerlo así, lo que nos queda en estos 27 años es sí aprovecharlo de Shell, pero también no es suficiente para el abastecimiento de combustibles en nuestro país. Se requiere de privados que importen el producto, ya sea de Europa, ya sea de Estados Unidos, ya de Canadá o de otros países, ¿para qué? Para tener precios asequibles y que puedan llegar a todos los consumidores finales. Luis Eduardo Chavarría, director general de Kepler Oil & Gas. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Como parte de su estrategia de reducir las emisiones de dióxido de carbono, Viva Aerobús acordó con el productor de combustibles de aviación sostenible, Neste, la compra de un millón de litros de combustible de última generación para la operación de todos los vuelos de la compañía desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con destino a Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Durante el primer trimestre del año, el Grupo Aeroportuario del Sureste registró una utilidad neta de 2.602 millones de pesos, un avance de 10.7% en comparación con igual lapso de 2022, un mayor dinamismo del turismo y el crecimiento de la demanda de viajes impulsaron el flujo operativo de la compañía aeroportuaria que aumentó 23.2% para llegar a los 4.530 millones de pesos durante el periodo enero-marzo. Mañana la empresa Tales y el Grupo Andrade firmarán un acuerdo de colaboración para presentar y comercializar en conjunto Bushmaster, un vehículo protegido multipropósito que incursionará en el mercado mexicano de seguridad y defensa. Pascal Zuriz, vicepresidente ejecutivo senior de Desarrollo Internacional en Tales y Ángel Mieres, presidente del Grupo Andrade, estarán a cargo de la firma de dicho acuerdo durante la Feria Aeroespacial de México. Canaria National Railway, Union Pacific Railroad y el Grupo México Transportes anunciaron la creación del servicio intermodal Falcon Premium para conectar México, Estados Unidos y Canadá con una conexión ferroviaria sin costuras. Las empresas indicaron que se unirán directamente todos los puntos de origen de la firma canadiense dentro de su país y Detroit, Michigan, a las terminales del Grupo México en nuestro país como son Monterrey, Nuevo León y Silao, en Guanajuato. Bachoco anunció el desliste de sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York así como la cancelación de su registro. La compañía dijo que presentó la forma 15F ante la Comisión de Valores de Estados Unidos con el efecto de suspender inmediatamente sus obligaciones de reporte aunque señaló que continúa con sus obligaciones de reporte del año fiscal en México. Spotify informó que su número de usuarios activos mensuales en el primer trimestre superó por primera vez la barrera de los 500 millones gracias a la expansión a más mercados. Los suscriptores de pago que representan la mayor parte de los ingresos de la empresa aumentaron un 15% hasta los 210 millones superando las estimaciones de 206 millones. Tesla ha empezado a producir en Shanghai una versión del Model y que se venderá en Canadá este año. Esta será la primera vez que la empresa enviará autos a Norteamérica desde China. Además, esta medida conectaría la fábrica de Tesla más grande y rentable del mundo con Norteamérica, su mayor mercado. Vamos con más información empresarial. Bed, Bat & Bijon solicitó protección por bancarrota tras años de bajas ventas y pérdidas además de varios planes fallidos para implementar cambios radicales. La cadena de productos para el hogar dijo que por el momento sus tiendas y sitios web permanecerán abiertos. El gobierno de Canadá otorgará subsidios por hasta 13.200 millones de dólares canadienses en 10 años al fabricante alemán de automóviles Volkswagen para la construcción de su primera planta de baterías eléctricas fuera de Europa. El primer ministro canadiense Justin Trudeau señaló que la inversión dependerá de la cantidad de baterías que se fabriquen. La mayor cadena de pizzerías canadiense, Pizza Pizza, abrió en el estado de Jalisco sus dos primeros locales en nuestro país que también representan sus primeros restaurantes fuera de Canadá. La empresa operará en México bajo la marca PZA Pizzería y será operada por Food Guru. Tesla aumentó los precios de sus vehículos Model S y X en Estados Unidos después de que las fuertes rebajas a principios de este año afectaron la rentabilidad y las acciones del fabricante de automóviles eléctricos. A pesar de los aumentos, el precio de los autos de Tesla aún quedó por debajo del costo registrado al cierre del primer trimestre. En Tiempo de Negocios, Julio Reyes, Heraldo Televisión. Se ha comentado en medios de comunicación sobre la circulación de un proyecto de reforma para reestructurar a la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes, mejor conocida como PRODECOM, y cuyas funciones pasarían a formar parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. Vamos a conversar sobre el tema con David Ruiz, el socio director de Controversia y Litigio Fiscal de la firma de asesoría Garrido Licona. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Muy bien, Darío. Muchas gracias por estar aquí en este programa y tocar este tema. ¿Es bueno que desaparezca la PRODECOM y que sus funciones las absorba la CONDUCEF? No. No, no es bueno. Para ello me gustaría dar una breve introducción. ¿Qué es la famosa PRODECOM? Y esta PRODECOM es un ente independiente que nace en el 2006 y cuyo objetivo busca preservar o proteger los derechos de los contribuyentes ante que sabemos que la relación de cobro de impuestos, auditorías y demás, pues puede dar lugar a abusos de las autoridades fiscales, a interpretar las normas fiscales de manera distinta o cuando hay esos famosos vacíos en la ley para interpretar. Hay otros mecanismos como, por ejemplo, el acuerdo conclusivo, que tiene que ver mucho y es lo que vamos a abordar particularmente ahora. Finalmente son de los beneficios que a través de esta PRODECOM logra fungir como un árbitro en estas relaciones de cobro de impuestos, auditorías, entre las grandes empresas o entre las empresas y los contribuyentes de todo el país, personas físicas, personas grandotas, grupos empresariales grandotes, los grandes contribuyentes y los que no son grandes contribuyentes. Entonces su función ha sido muy buena. Desde el 2006 nace esto y pues al día de hoy nos estamos cuestionando si esto de verdad funciona o no. ¿Consideras que la PRODECOM está más al servicio de los pequeños contribuyentes, de las personas físicas, de las personas morales, pequeñas, empresas, medianas, micro, que al servicio de las grandes transnacionales? Porque las grandes transnacionales o las empresotas triple A tienen sus despachos de abogados, de fiscalistas que los defienden, pero los más vulnerables, la gente de a pie, los microempresarios, tienen en la PRODECOM su único defensor, ¿no? Sí, yo creo que es una pregunta bien interesante. Podemos decir que la filosofía, pues como bien lo dices, es busca defender al de a pie, como tú, como yo, que tal vez no podemos acceder, déjame ponerlo, a un gran asesor para una defensa. Sin embargo, pues también dependiendo del sapo es la pedrada. En el caso de las grandes empresas, pues se analizan aspectos muy complejos, de mucha cuantía, que involucran incluso a países, no solo a México, ¿no? Un grupo multinacional, pues involucra a otro país, Estados Unidos, inversionista en México, en tu bloque anterior de todas las marcas que hablaste, pues son a los que va a tocar este cambio, ¿no? Estas grandes marcas que tenemos en nuestros hogares y que vemos en los programas, bueno, pues son a los que busca finalmente quitar. Y concluyendo a tu pregunta, es no, no solamente protegen a los de a pie, a las pequeñas y medianas empresas, sino está hecha esta PRODECON para coadyuvar con todos los contribuyentes. ¿Cuáles son los acuerdos conclusivos a los que te referías hace un momento? Es correcto. Mira, el SAT, y no solo el SAT, sino puede ser el IMSS, el Infonavit, o alguna autoridad local o estatal, dentro de sus funciones tiene el revisarte para ver que cumpliste y pagaste bien tus impuestos. Entonces, en esta relación surgen dudas, pueden surgir incluso mal, que las autoridades fiscales no tengan el tiempo necesario para analizar, pues, toda esta información que en esta auditoría se proporciona por estas empresas, por estos contribuyentes, y lo que viene a ser único en el mundo, porque es el único país que lo tiene, nace esta figura para fungir, es decir, después de que me fiscalizaste y no pudimos llegar a una conclusión que a los dos nos haga sentido conforme a la ley, acudíamos a este tercero, llevado a mano árbitro, para que a través de este árbitro pudiéramos llegar a un mejor acuerdo de conformidad con la ley. Esto todo está a través de la ley. Entonces, esos son los acuerdos conclusivos que han permitido a las autoridades fiscales también recaudar cantidades importantes, y no porque recaudas en Prodecon, sino porque este árbitro, ahora sí que dependiendo de lo que la ley diga, le daba la razón a las autoridades fiscales o a las grandes empresas. ¿Y ahora qué va a pasar si el árbitro es absorbido por una instancia del gobierno, como es la Conducef? ¿Cuáles son los principales cambios que está planteando esa propuesta? Podríamos hablar de tres. El primero, como tú ya bien lo señalas, se dejaría de tener esta autonomía. Sabemos que finalmente esta administración, si algo ha tenido es con este tipo de entidades, hacer ciertos cambios, pues no se escapa la Prodecon, no estará escapando la Prodecon. Pasa de este órgano autónomo a esta Conducef, que forma parte de la propia administración. Segundo, se ha dicho mucho que esto representa un ahorro, un gran ahorro, también como parte de la filosofía de nuestro gobierno, el ahorrar y encontrar áreas de oportunidad para tener ahorros en gasto considerables. Tercero, pues quitar finalmente el aco conclusivo a estos grandes contribuyentes, que son estas empresas que tienen más de 1.500 millones de ingresos fiscales al año. Entonces, pues el panorama a que lleva, a que estas empresas tendrán que utilizar otros medios para lograr sostener la verdad en estas auditorías, como son los juicios fiscales. Entonces, en estos nos van a tratar de forma diferente a estas empresas, y ahí pues hay un tema importante, porque habrá que analizar bien si esto sigue adelante, se convierte en una realidad, e incluso habrá que evaluar si no se violenta algún derecho conocido como la igualdad. Es decir, ante la ley, todos somos iguales, tanto el contribuyente de a pie, como de las micro o medianas empresas, como los grandes contribuyentes. Ahora, esos juicios fiscales a los que te refieres, a los que tendría que recurrir el pequeño contribuyente, sea una empresa o una persona física, ante la absorción de la Prodecom, o la desaparición de la Prodecom, ¿le costaría? Sí, claro. ¿Tendría que pagarlo de su bolsa? Sí, y aquí algo importante. Los de a pie y las pequeñas y medianas, de acuerdo con lo que está circulando, preservan el acuerdo conclusivo. Es decir, Prodecom le da esa función. A quienes quita de este beneficio es a los grandotes, a los grandes contribuyentes, que tendrán que obviamente erogar las cantidades necesarias para poder ir a estos medios de defensa que establecen las disposiciones fiscales. Pues David Ruiz, socio director del litigio fiscal y controversia del grupo Garrido Licona, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Al contrario, Darío, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestro programa de Radio 98.5 hoy a las 9 de la noche. Un placer a ti, Darío. Te seguimos con mucho interés. Hasta pronto. Hasta pronto. Nosotros una pausa, regresamos a Tiempo de Negocios. Ahora, en el portal heraldodeméxico.com.mx, tienes 36 juegos online gratuitos a tu disposición. Solo tienes que entrar a la sección de Game Snacks, donde podrás entretenerte durante horas. Cámbiate hoy y conéctate donde quieras. Conoce nuestros planes de 30 días a partir de 5 gigas por solo 139 pesos. Recarga en Mobic.mx o en los más de 50 mil puntos a nivel nacional. Mobic. Conectamos en grande. Conócenos. Mobic.mx City Banamex presenta La cartelera con el mejor teatro. Dos locas de remate. Dos hermanas viviendo un tragicómico reencuentro. Defendiendo al Cavernícola. El manual de pareja más divertido de la cartelera. Los monólogos de la vagina. El evento que indaga en el íntimo universo femenino. Top, top. Todos tenemos un top. ¿Cuál es el tuyo? Pugo, Paco y José Luis. La comedia más loca, absurda y divertida. No te quedes sin verlas. Te presentamos Life Watch. El nuevo reloj inteligente que te permite acceder a todas las funciones únicamente con un solo toque en la pantalla. Life Watch es un reloj inteligente que funciona sin ningún teléfono Apple o Android. Monitorea las funciones corporales. Envía llamadas y mensajes de texto. Y rastrea tu actividad ayudándote a mejorar tu salud y perder peso. Toca la pantalla y mide tu oxigenación. Toca la pantalla y mide tu ritmo cardíaco. Toca la pantalla y mide tu presión sanguínea. O también tu temperatura. Ni siquiera los relojes inteligentes más caros del mercado lo hacen. También monitorea tu patrón de sueño. Life Watch vibrará sutilmente notificando tus alarmas y textos. Cuenta con manos libres aun si tu teléfono está muy lejos. Tratas de estar en forma. El modo deportivo guarda tus pasos, distancia y calorías quemadas mientras caminas. Corres, haces senderismo, ciclismo, básquetbol y tenis. Controla tu música tocando su pantalla. Así de fácil. Además programa tus alarmas fácilmente. ¿Te encanta tomar fotos? Agita para la función de fotografía y tómate selfies a cualquier distancia. ¿Perdiste tu teléfono? Encuéntralo con Life Watch. Su link magnético tiene un cargador USB y su batería dura hasta 7 días con una sola carga. Compáralo con otros relojes que solo duran 18 horas o algunos otros que alcanzan solo 48 horas. Mantente al día mientras te bañas o en la alberca. Life Watch resiste al agua a profundidades de más de un metro. Y hasta incluye una linterna. Descarga la aplicación gratuita y llega a otro nivel. Sincroniza tu teléfono a Apple o Android y guarda tus registros. Monitorea tu progreso y compártelo con tu doctor. Programa alarmas y mucho más. Solo hoy obten un Life Watch con 30% de descuento. Sincroniza más antes de los siguientes 10 minutos, pagas uno y te mandaremos tres. Con garantía de satisfacción se ve directo por 60 días. Solo hoy 30% de descuento. Tres al precio de uno. Marca ya. Como hoy 25 de abril pero del 2006, el futbolista Zinedine Zidane anuncia su retiro del fútbol al terminar el Mundial de Alemania. Y luego de acumular una fortuna de 120 millones de euros. ¿Es posible que la Ciudad de México sea la próxima ciudad del futuro? Vamos a conversar sobre este tema con nuestro colaborador Guillermo Sepúlveda, fundador de Growth Group. ¿Cómo estás Guillermo? ¿Por qué esa pregunta? Curioso, yo también cuando vi este titulado en uno de los videos, viene de un profesor de la Universidad de Nueva York, de NYU, que se llama Scott Galloway, que es un entrepreneur y aparte un autor, tiene varios podcasts. Y por supuesto, profesor de la universidad, como ya te mencionaba. Y él hace varias predicciones, no solamente de esto, sino también de otros factores como qué va a ser el futuro de las empresas de Internet, de las empresas de redes sociales, muy interesante. Pero entre esas predicciones que hace el profesor Galloway, dice que la siguiente ciudad del futuro en las Américas, como lo fue en su momento Miami y como lo está haciendo ahora Austin, va a ser la Ciudad de México. Y esto me llamó poderosamente la atención, ya que nos manifiesta que nosotros, los locales, pues quizá no vemos con los mismos ojos que unos extranjeros o que personas que tienen otra visión puedan tener de esta ciudad y de su futuro, mi querido Darío. Pues tráetelo a México para que conozca un poquito de la realidad de nuestro país, para ver si podemos alcanzar ese estatus de ciudad del futuro. Tenemos muchos problemas, ¿no? Bueno, yo estaría encantado por el primero, pero creo que tenemos varios retos, ¿no? Para poder, por lo menos sí, tomar ventaja del clima, de la comida, de la infraestructura que ya cuenta la ciudad, pero por supuesto que existen varios retos. Entre esos retos yo mencionaría en primera plana el reto del agua. Creo que ahí hay un reto importantísimo que todavía no sabemos cómo se va a acabar resolviendo para tener agua para toda esta población. El otro sería seguramente, como lo es en todo el país, la seguridad. Y el tercero quizá sería el factor de vivienda que sea asequible, ¿no? Entonces, sí hay muchos retos. Yo creo que el hecho también de que el aeropuerto haya sido cancelado fue un golpe durísimo a la Ciudad de México, porque eso lo hubiera posicionado como una ciudad líder en cuanto a infraestructura en comunicaciones. ¿No crees, Darío? Yo creo que el tema de la seguridad jurídica, al margen de la seguridad física, pues es también una de las grandes asignaturas que se tendrían que tomar en cuenta antes de buscar ese liderazgo al que te refieres, o al que se refiere más bien este experto, no tú. Sí, este es el profesor Galo, güey, pero interesante. Proteja su salud y la de su familia con la cobertura adecuada. Si ustedes, como el resto de nosotros, que sabemos que la causa número uno de bancarrota en el país son costos médicos inesperados debido a una mala cobertura, entonces les recomiendo que escuche con atención. Un copago del 20% de sus gastos médicos originados por una enfermedad como cáncer o un accidente podría eliminar en días los ahorros por los que trabajó toda su vida. Sin mencionar la necesidad de tener acceso a los mejores médicos y hospitales hacia el tratado en eventos inesperados. Como dueño de una empresa, usted trabaja más duro que los demás y usted es el mayor riesgo. Por eso, cuando se trata de elegir un seguro de salud, es importante obtener la cobertura adecuada para usted y su familia con Quark Health Insurance. Nuestra misión es ayudar a los propietarios de pequeñas empresas, familias y contratistas independientes a elegir el plan de seguro de salud adecuado al costo correcto. Nosotros simplificamos el proceso y respondemos a todas sus preguntas sobre sus opciones de seguro médico y comparamos las políticas y los precios obteniendo la mejor opción posible para usted. Además, podemos ofrecerle planes de visión y dentales suplementarios que podrían ahorrarle mucho dinero. En cada paso, Quark Health Insurance está dedicado a usted y su familia, enfocándonos en sus necesidades y guiándolo hacia las soluciones correctas. Juntos encontraremos una manera de maximizar su cobertura y minimizar los gastos de su bolsillo. Somos Quark Health Insurance. Proteja su salud y comience a ahorrar dinero en su seguro hoy. Oye, Lily dice que AT&T le da todos las mejores ofertas. Minus the air quotes. Las mejores ofertas. No need to wink. Others say they give everyone a deal, but not everyone gets the best deal. Te lo dije. Aquí las mejores ofertas son para todos con una variedad de planes. You were right. Is she always right? Always. En AT&T les damos a todos nuestras mejores ofertas en cada smartphone. ¿Quieres que tu negocio crezca y todo parece indicar que el camino es Estados Unidos? Te dijeron que abras una LLC para que no pagues impuestos, mas no tienes idea de cómo hacerlo. Soy Edmundo Treviño y quiero compartir contigo más de 20 años como empresario en Estados Unidos para que tú no te equivoques en los mismos errores que yo ya realicé. Sígueme en todas las redes sociales para que juntos conquistemos el mercado americano. Hi, my name is Elias Basave. Founder of Little Maria's Cafe Restaurant in West Houston. Located in 2901 Wilkerson Drive, Suite 137, first floor. Here you will find a family, friendly and relaxed environment where you can enjoy a delicious homemade breakfast, lunch and dinner. We know you need to get to work fast and we want you to enjoy a tasty, quality and healthy homemade food. So come and visit us for a great nutritious meal at an affordable price. We specialize in tasty breakfast, deli sandwiches, fish, even barbecue cookouts. Little Maria's Cafe has it all. We only use the great quality of birth head meats and products. Just like you, we love to get you up early. Little Maria's Cafe is open from 7 a.m. to 4 p.m. You can dining with us during breakfast, lunch or dinner, or we can have it ready for you for pickup. Visit us today on the first floor of the CMPC Center at 2901 Wilkerson Drive, Suite 137, first floor. Order now at 832-667-8376, Little Maria's Cafe. Soy Salvador García Soto y a partir de este lunes quiero comentarle que las noticias de la noche cambian de horario. De lunes a viernes a las 10 lo espero por el Canal 10. Ya lo sabe, el mejor análisis, las historias, los personajes están aquí en las noticias de la noche del Heraldo Televisión. Las noticias donde deben de estar. Acompáñenme a las 10 por el 10. En esta era digital, las tarjetas de presentación de negocio son cosa del pasado. De hecho, la mayoría de las personas que las reciben, las pierden en cuestión de minutos. La videotarjeta de negocios de NowMedia es un video de su negocio especialmente creado por nuestros expertos con toda su información de contacto, los productos y servicios de su negocio y puede ser enviado de manera rápida utilizando su teléfono móvil. Cientos de negocios ya están viendo la diferencia. Llámenos hoy al 832-384-9588. Le invitamos, le invita a su servidor Javier Solorzano a que todas las noches...